Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeros y compañeras, estamos en el micro de Aten Capital con Angélica Lagunas después de una elección presidencial, bueno, que tuvo muchas repercusiones. Hola compañeros y compañeras, bueno, sí, estamos horas después de la elección que se desarrolló el día domingo, acá desde Aten Capital queremos ser absolutamente claros, todos los candidatos han planteado con crudeza que van a seguir pagando la deuda externa y acordando con el Fondo Monetario Internacional y que la crisis la vamos a pagar las y los trabajadores. Por eso, más allá de quien gane, cualquiera de los candidatos nos promete una acción contraria a las necesidades que tenemos. Es muy importante seguir organizándonos para enfrentar a todos los que cotidianamente nos prometen ajuste. Mi ley nos promete la bauterización y el candidato Maza nos promete el presentismo para todos y todas. Por eso te convocamos, hoy vamos a estar desarrollando la asamblea y la jornada unificada aquí en Neuquén Capital, en el CPEM 25. Es muy importante ser parte de este debate colectivo para tomar decisiones de cómo nos ponemos de pie para enfrentar el ajuste actual y el que se viene. Esta asamblea es muy importante, pero no alcanza solo con hacerla en Aten Capital. Es muy importante que todos los compañeros y compañeras le exijan en cada seccional la realización de asambleas, porque la situación de devaluación de nuestros salarios es muy complicada. Hemos perdido poder adquisitivo y en el interior lo sufren más que nada todos los compañeros y compañeras que la gran mayoría trabajan en escuelas de categoría A. Por eso exijamos asambleas en toda la provincia y plenario para discutir cómo Aten se pone en pie para enfrentar el ajuste de los gobiernos. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Gracias por ver el video.